Prepárense para lo que viene. Sí. Porque está Panam lista. Vagoneta y Facu Macei que trabajaron con Panam. Sí, ocho temporadas. Le mandamos un beso muy grande, Laura. O sea, es que conocen mucho los movimientos de Panam. Por supuesto. Yo que ya tengo... ¿Qué tenés vos ahí? Ah, mirá. Para ser parte. Canta Panam y están atrás de la puerta. Todos los disfraces listos. No me digas. Atención a esa puerta. Quiero ver esto. En tres, dos, uno. Vamos. Música. Vale. Qué lindo. La oeja, la vaca. Sí. Y... ¡Chiqui Pintapo! Claro. Chic, 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 Pim, Pim, Pana. Tiene esas paradas. Chic, 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 Pim, Pim, Pana. Mira. Chic, 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 Pim, 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 Pana. Te muero. Dale. Pimpa no es mi muñeca, la peina y se despeina, yo le cambio la ropa, yo le contaba ahora, ella me usó mi vida, es mi mejor amiga, somos muy confidentes, Pimpa nunca me diente, vamos en sapo, cuando la lazo para dormir, me cuido en mis sueños cantándome así, chiqui pim pim pam, chiqui chiqui pam, chiqui pim pim pam pam pam, chiqui pim pim pam pam, chiqui pim pim pam pam, la abeja medio floja, pipa me da ternura, como que no se mueve, copa de mis locuras, la lleva a todos lados, nunca nos separamos, y cuando la abrazo para dormir, me cuido en mis sueños cantándome así, chiqui pim pim pam, chiqui pim pim pam pam, chiqui pim pim pam pam, chiqui pim 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 pam pam, ahí está, ahí está, ahí está, está bien, ahí está. . . . Vaca, ayúdeme, vaca, venga, vaca, la vaca a ayudar, por favor, ayude al sapo, es que no ve nada, no se podía levantar, no pensé que era tan difícil ser sapo, a ver, vamos a ayudar al sapo, por favor, levanten, yo levanto los pies, vamos, 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 es una fracuja. En la puerta, ¿a dónde nos metemos? Vení, traelo, vení, hay que saber decir que no, la vida ha querido un poco, vos te prendés a los juegos, sacalo, sacalo, ¿quién tendrá ese sapito? Ay, 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 fuerte el aplauso, qué viernes raro, bravo, vamos, Ricky, son tus ideas, no son cosas tuyas, chicos, basta, gracias. Me mata, me mata el sapo, me mata Ricky Maravich, pero lo viste, Ricky, el sapo, es mejor, el sapito Ricky me mata impresionante. Impresionante. A ver.